Hay amores que se esfuman con los años Hay amores que su llama sigue viva Los inciertos que son rosa y son espina Y hay amores de los buenos como tú Hay amores que se siembran y florecen Hay amores que terminan en sequía Los que traen desengaños en la vida Y hay amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi bello No pretendas que te olvides y no más Que tu amor fue mal cuando sedientas De abrirme a tu cuerpo a descansar Que tu amor, amor, solo el que envía En tu pecho vitamina me dio la felicidad Hay amores que nos llevan al abismo Hay amores que jamás se nos olvida Los que dan toda ternura y fantasia Son amores de los buenos como tú Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi buen amor, mi religión No pretendas que sea amor como mi pena Que tu amor, mi amor, mi amor Que tu amor fue luz del nuevo día Que tu amor fue luz del nuevo día En tu pecho vida mía En tu pecho vida mía Me dio la felicidad En tu pecho vida mía Me dio la felicidad Felicidades Isa y Armando Mucha salud y larga vida Queridos amigos Besos gracias